De nuevamente aquí andamos Su perfil bajo compa Con las cancioncitas Un saludo pa' compa Dani Privadas compa Aleba Zorrola viejo Son y dice compa Joe Puro perfil bajo compa A lo mejor salió caro salir Del hogar en el que estaba A lo mejor nomás yo les pagué Las cuentas que me achacaran Pensaron que con esta me amansaron Yo dejé gente encargada Guerreros van de frente y no esperaban Y llegaban Mi nombre es Rafael Caro Quintero Del que mucha gente hablaba Veintiocho años me tuvieron cautivo Imagínense que planeaban En puro power music como Paco Las piezas en mi ajedrez cambiaron La estrategia y la jugada El negocio está bien extractorado La ruta ya bien marcada Extrañando a mi rancho y mi caballo La sierra de madrugada Mucho más el estado de Jalisco Soy uno que otro camarada Voy a repetir Yo soy Rafa Caro Y allá por la noria Nací fui criado Cuando estuve hace Deje mi legado Quintero, Payán Y también de los caros Ay, quedó compa Saludos